Y tenemos vía telefónica a la meteoróloga de TESA, Pilar López. Buenos días, bienvenida a CERTV Noticias. Un nuevo día para que nos comente el reporte de las lluvias que se representaron esta mañana, muy fuertes el día de hoy. Sí, muy buenos días. Saludos desde Hidrometeorología de TESA. Sí, las lluvias que se presentaron en horas de la mañana en la ciudad capital fueron celdas que se generaron principalmente en el Golfo Panamá y se acercaron bastante rápido hacia la Bahía de Panamá. Esto trajo consigo actividad eléctrica frecuente sobre esa zona. Sin embargo, hay otros sectores del país, casi todos los sectores marítimos del país han estado presentando precipitaciones fuertes, de moderadas a fuertes, con actividad eléctrica durante toda la noche, desde Bocas del Toro hasta Gunayala en el Caribe. Y en el sector de Los Santos hasta Darien, también otras celdas en Siriquí se han ocurrido en horas de la madrugada. A esta altura del día, todavía algunas celdas se mantienen en el sector de Bocas del Toro hasta Gunayala y algunas otras celdas se mantienen en el sector de Herrera hasta Los Santos y otras en el sector de Panamá. Esto básicamente es debido al paso de la onda tropical número 31. Ella está ya saliendo del país, está próxima a ingresar a Costa Rica. Sin embargo, ha dejado una estela de inestabilidad atrás de su paso. Esto ha promovido que la reactivación de la zona de convergencia intertropical y también activaciones de algunos sistemas de baja presiones cercanas, como en el caso de Colombia, toda esta actividad entonces nos va a traer desde el día de hoy hasta el 16 de agosto, hasta el viernes 16, bastante humedad, bastante inestabilidad con precipitaciones a lo largo del país. Principalmente estamos viendo que pueden haber montos significativos en el sector del occidente, desde Veraguas, perdón, desde Cocle, más bien, hasta Chiriquí, en ambas vertientes, donde pueden estar las lluvias aqueciendo en horas de la tarde y hasta horas de la noche. Alerta verde por parte de TESA hasta el viernes 16. Bien, bueno, agradecemos a la licenciada Pilar López, meteoróloga de TESA, por darnos estas declaraciones en cuanto a las lluvias que se presentaron el día de hoy. ¿Qué serán? Tendremos que tener cuidado hasta el viernes 16, debido a que la onda tropical número 31 se encuentra rumbo a salir del país.